Original planta santa Ya man Natural meditation Alto grado Real combination En el área Once again Galla no es solo para fumar Ni tampoco alucinar Ella sirve para curar Ya depende como tu la quieras utilizar Ella es la buena planta medicinal Galla no es para fumar Ni tampoco alucinar Ella sirve para curar Ya depende como tu la quieras utilizar Ella es la buena planta medicinal Si me ven en la calle la quieren traficar Si me ven en la calle la quieren invitar Fumaré cuando quiera dejen de presionar Yo ya se cuando y donde la podré ensamblar En mi cuarto la pipa yo ya voy a llenar Podré relajarme el sueño conciliar Donde nadie me pueda venir a molestar Donde nadie me pueda venir a molestar Galla no es solo para fumar Galla no es solo para fumar Ni tampoco alucinar Ella sirve para curar Ella depende como tu la quieras utilizar Ella es la buena planta medicinal Y por qué tiene drenos dice que la fuma negro verde amarillo dice que la consuma por la calle Camino con un swing relajante Yo tengo mi pinta no soy tu traficante Escucha mi broda no sé lo que pretenden Parece que esos manes ya no lo entienden Respeta a un hieloco para que te respeten Respeta a un hieloco para que te respeten Galla no es solo para fumar Ni tampoco alucinar Ella sirve para curar Ya depende como tu la quieras utilizar Ella es la buena planta medicinal Galla no es para fumar Ni tampoco alucinar Ella sirve para curar Ya depende como tu la quieras utilizar Ella es la buena planta medicinal Si me ven en la calle la quieren trajitar Si me ven en la calle la quieren invitar Fumaré cuando quiera dejen de presionar Ya sé cuándo y dónde la podré ensamblar En mi cuarto la pipa yo ya voy a llenar Podré relajarme el sueño conciliar Donde nadie me pueda venir a molestar Donde nadie me pueda venir a molestar Llama directamente desde Raga Lion Records Desde el sur de Perú ¡Suscríbete al canal!